Conecte, justo estábamos hablando de lo interesante de ese cuarto del vivo. Esperando a Pablo, que se conecte nuevamente. El cuarto puesto del MTE de Las Vegas de este año. El cuarto puesto de la competencia de Las Vegas. Ahí está, tenés que solicitar para... Ahí está. Ok, vamos vivo. Ahí ya tendrías que estar apareciendo. En un momento Pablo. Listo. Ahí estamos. Bien. No sé si se habrá guardado la anterior, la verdad que es porque tiene un sistema raro que estamos aprendiendo, pero bueno, lo importante es la difusión y lo que vayamos haciendo. Esperemos que no se haya guardado, pero bueno. Sí, ojalá que sí. Vale. Bueno, entonces a la presentación un poco. Bueno, estamos hablando con Pablo Rocha, el cuarto puesto del MTE de este año en Las Vegas. Así que justo la pregunta que te había hecho antes de que se cortara era sobre ¿Por qué crees que se puede hacer fuera de dar cursos y vender algo que no está bien planteado desde un principio con los cursos rápidos o por online? Entonces estábamos hablando de ¿Qué piensas que se puede hacer para diferenciar o mejor? Sí, mi muy personal punto de vista es eso, o sea, que incluso como entrar a cualquier carrera, universidad, pues es un oficio que no se va a aprender tan fácil. O sea, a pesar de que es algo muy artesanal y todo se centra relativamente fácil decir pues es que solamente sacar una bolladura y enderezar la lámina, yo creo que lo ideal sería hacer una buena estructura de al menos seis meses que la persona que quiera ingresar, así como cuando yo quise ingresar a la universidad y estudiar Derecho para hacer una carrera, pues siempre es bueno que tengas un examen propedéutico, o sea, que la gente vea que haya una cierta estructuración para que vean tus capacidades, ser muy honesto en decirte, ¿sabes qué? No tienes la capacidad, o sea, ser honesto con la gente y no solamente enfocarnos en venderles el curso, sino que a lo mejor les dijeras, a ver, vamos a hacer este tipo de actividades en donde tú vas a demostrar si tienes cierta habilidad, hacer desde algo muy básico, pero que nos dé entrada a nosotros como maestros, que sí te vamos a enseñar, que realmente tienes la habilidad, la perseverancia, la paciencia, la habilidad, que no te vas a frustrar o te vas a frustrar, pero vas a superarlo, y una vez que logres yo creo que tener esas habilidades y quizá entrar a una escuela, después en la escuela a lo mejor empezar a platicar y hacerle entender a la persona que no todas las abolladuras son iguales, hay unas abolladuras más leves, hay unas abolladuras que las vas a tener que reparar con tabs, con las fichas de plástico, hay unas abolladuras que las vas a tener que atacar directamente con las varillas, pero a veces en otras ocasiones no se puede. Entonces, todo eso, si ya tratas de explicarle a una persona, la misma persona yo creo que va a caer en cuenta que en una semana sería imposible que lo aprendieras. Entonces, si la persona es como, no sé, o sea, que llegáramos a estar tan avalados, que si una persona entró tres meses nada más y aprendió algo, una idea muy básica, muy vaga, y a lo mejor por una situación económica dijera, yo ya no quiero seguir en esto, pero con lo que sé creo que puedo aprender yo solo, pues sería muy respetable su punto de vista. O sea, pero si a lo mejor este oficio se llega a hacer algo tan grande y tan formal que ya la gente dijera, ah, tú eres un técnico en PDR, ok, pues a ver, enséñame a lo mejor un tipo de certificación que tienes. Entonces, te va a dar validez, te va a dar también un currículum mejor para que puedas también cobrar lo que sea lo justo. Lo que sea, sí, sí. Ajá, entonces, si llegamos a hacer o organizar todo eso, yo creo que sería algo, pues, como en cualquier labor, o sea, si alguien llega contigo y te sientes un poco enfermo y te dice una persona, ah, pues yo estudié medicina un año, eh, no terminé los cinco años, pero lo que tienes tú, sí, fui esa ocasión a la escuela, entonces yo sé cómo curarte, pues no te va a dar tanta confianza como alguien que ya tenga experiencia, que se graduó, que quizás sí fue un poco más estudioso. Entonces, yo creo que algo así lo podemos hacer. Yo creo que eso sería lo ideal. Entonces, cuando te rizas todo eso, pues es imposible que en una semana se logre. Entonces, eso sería lo ideal. Tú, hoy por hoy, o sea, porque tengo el temor de que no se haya guardado el otro, pero hoy por hoy, lo menos que tú tienes una certificación genial, que será el cuarto puesto del MT en Las Vegas, que eso no lo tiene mucha gente, así que sobre ti no hay dudas, o sea, está bueno saber. Gracias. O sea, sobre eso empezar a decir, bueno, ¿cómo puedes demostrar? De hecho, cuando empezamos las certificaciones sobre la asociación esta que creamos en Argentina, y que luego la idea es replicar este sistema o esta idea en distintos países, pero como hoy por hoy, son 100 personas que están certificadas, porque podemos reconocer quiénes son, dónde estuvieron y cómo avanzaron, y el que no conocíamos mucho, los primeros 40 fue fácil, conocido y conocido, pero todos sabemos que estuvieron en operativos, con túneles de control, con esto, con otro, sabemos que son todos tenidos de calidad, donde pueden superar trabajos exigentes, de cero kilómetros, autos nuevos, mantener esas garantías, porque la fábrica está reparando en fábrica, o sea, entonces, esos primeros 40 los tuvimos fáciles. Luego, tenemos la posibilidad de decir, bueno, ¿cómo seguimos viendo? Y bueno, para llegar a 100, fueron charlas, comprobándonos, mandándonos, nos mandaban certificados de haber trabajado para la Fiat, para Volkswagen, capacitaciones de 200 horas con Volkswagen, y me dicen, mirá, yo me vinieron y te llamamos a capacitarme 99 de Fiat, pero yo no aprendí bien, aprendí lo básico con estas 200 horas, que eran, no sé, dos meses, tres meses, no sé cuánto serían, no tengo ahora la idea clara, pero, y después en fábrica, siguieron trabajando con gente que tenía más experiencia, y les iban enseñando, bueno, toma un año, dos años, según cada técnico, según el proceso de cada uno, ¿no? Pero sí tener, o sea, hoy por hoy está bueno saber que estoy hablando con un técnico certificado y comprobado por un evento, con 10 tipos, 12 tipos, mirando a ver qué has hecho y cómo ha quedado, y estás entre los mejores, o sea, sin decirte que, a ver, sin alabar el ego, sino, pero estás en un grupo comprobado, certificado, está bueno saber eso, o sea, sabes que se habla de la calidad, de la intención de hacer las cosas bien, y comento esto de vuelta, que seas una persona titulada, y doctorado también, o sea, titulado como abogado por una universidad. Ajá, maestría, y ya después lo que seguiría, ajá, sería un doctorado, pero solamente hice una maestría también. ¿Maestría qué sería? ¿Podrías enseñar algo así o no? ¿Qué es eso? O sea, cuando tú, aquí en México, cuando tú tienes ya tu carrera, si quieres, bueno, en el caso del derecho, si quieres especializarte en algo más, porque tiene distintas ramas, ¿no? Te puedes dedicar a lo laboral, a lo civil, a lo que tú quieras. Entonces, si tú te especificas en una rama, vas a tomar un posgrado, que es donde te van a enseñar profesores que se especializan únicamente para eso. O sea, aterrizándolo a lo mejor en el PDR, es como si tú dijeras, yo soy un varillero sacaboyos, pero yo solamente sé usar las tabs, y yo solamente los saco con esto. Entonces, a lo mejor tú te especializas en ese tipo de daños, y te vas a ir a un curso especial, a un posgrado, en donde te van a dar más información, más tips, más trucos, más cosas que normalmente no te los enseñan en la universidad. Si quieres hacer algo todavía un poco más grande, ya es un doctorado, pero no, yo sí llegué a maestrar a lo que estaba. Yo por ignorancia, no es demasiado, o sea, demasiado, ya no tengas ni siquiera maestría, demasiado es estar, está bueno saber que estoy hablando con una persona capacitada a distintos niveles. Eso está muy bueno. Y compartamos el interés de tratar de difundir esto del oficio y salvar las problemáticas que tienen, ¿no? Sí, que de hecho algo que a mí me pasó es que yo pensaba que también todos los eventos y todas las competencias eran iguales. Ahorita hablando de los del MTI, que también, o sea, a mí me gustaría que gente que ve, dice, ah, bueno, pues es que pudo ir Pablo de México y se trajo un lugar, entonces hay que ir a competir. De hecho, algo que nos dijeron ahí es que dijeron, es que te aventaste a la competencia un poco más difícil porque son tres abolladuras en 90 minutos y en el MTI de Orlando es solamente una abolladura y te dan creo que cerca de una hora. Entonces dicen, si tu primera competencia es esa, es preferible que vayas a Orlando. Entonces yo no sabía. No, tampoco. Qué bueno. No, me animé a ir a Las Vegas y, bueno, pues afortunadamente estuvo muy bien, pero si les puedo dar un consejo y tienen ganas de animarse a participar en el MTI, sería bueno que intentaran, porque luego es la presión, o sea, es también algo que platicamos, o sea, estás rodeado de puros técnicos en PDR, o sea, que te están, están viendo tu técnica, están viendo cómo atacas al golpe. No es como cuando estás arreglando un golpe en algún lugar y la gente por curiosidad se acerca y te está preguntando, oye, ¿eso para qué es? ¿Y la lámpara para qué funciona? ¿Y la varilla para qué es? Sí, 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 claro. ¿No? Acá son puros técnicos y sabes que los jueces están viendo y entonces tienes a 30 personas alrededor de ti que te están viendo y eso da mucho nervio. Es una emoción muy buena. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. No sé ahora, yo estoy, bueno, habíamos hablado porque, como te digo, siempre mi temor es esto, de haber perdido el otro vivo que estuvimos haciendo, que ahora hemos estado hablando una hora, pero bueno, ahora estamos quizás también más, no sé si te están ahí llamando alguien, o puedes seguir hablando o seguimos hablando. No, estoy bien, estoy bien, sí. Bien, o sea, remarcar un poco las cosas más importantes, que era saber eso de tu experiencia de inicio, o sea, de cómo habías empezado, de que me contaste, de que empezaste con un curso de una semana y en el 2011. En el 2011, sí. En el 2011, al principio, sí, era finales de 2011. ¿Y sentiste que empezaste igualmente? Ajá, yo sentí que sí me sirvió, nada más para darme cuenta que sí quería aprender a hacer esto, pero no me enseñó nada. De hecho, está conectado un amigo que se llama Luis y yo ahí lo conocí a él también, él es de Monterrey, y ahí lo conocí. Y él también, pues, fue conmigo, también estaba igual que yo, o sea, nos mantuvimos en contacto por Facebook y todo. Y fue así que, oye, pues yo no aprendí nada, oye, güey, pues yo tengo muchas dudas, oye, pues yo también no sé nada. O sea, entonces, pues ya, o sea, afortunadamente yo di con mi amigo en León y prácticamente sentí que fue hasta los seis meses, más o menos, que yo solamente estaba viendo, aprendía muy poquito en practicar en un cofre, porque él tenía un lugar de trabajo que era muy chiquitito, entonces había muy poco espacio como para bajar ahí una mesa y poner el cofre y ponernos a practicar, porque si le llegaba un carro quedábamos muy apretados, entonces como que me daba pena utilizar una parte de su espacio. Entonces era más estar viendo, estar viendo, estar viendo, intentar a lo mejor reparar un, o sea, si le llegaba un carro y el carro tenía diez abolladuras, a lo mejor yo intentaba la más fácil, la que tuviera más acceso y intentar con esa practicar. Entonces cuando yo veía que no, él prácticamente acababa las otras nueve y en el último ya llegaba conmigo y me decía, mira, es que aquí te faltó esto, aquí esto, esto y esto y esto. Entonces el haberte frustrado una hora ahí que no lo podías arreglar, era como que tenía la mente y como propensa al aprendizaje. Entonces ya veías cómo era la clave y yo decía, wow, o sea, estaba bien fácil. Entonces eso sentí que me fue dando mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. Y a los seis meses más o menos fue cuando ya me intentaba yo reparar una abolladura muy pequeña y ya tenía a lo mejor un resultado de un 85, 90% ya, buscándolo siempre dejar al 100%. Y pues ya hasta que me vine acá a México en el 2016, en junio, ya prácticamente tenías que hacerlo tú solo. O sea, ya no había quién te iba a ayudar, ya no iba a haber quién le iba a hacer atrás de ti, ya no iba a haber quién te iba a corregir. Entonces ya empieza una autoexigencia también. O sea, porque creo que a lo mejor ahí pude haber caído un conformismo en decir, pues aquí la gente se los arregla un 80% y lo ven bastante bien. Sí. Entonces mejor regálame media hora más de tiempo y voy a intentar darte el 100%, ¿no? A lo mejor ya el 99%, pues ya es un muy buen resultado. Y en el MTI sentí que eso también es, siento que eso es lo que te pasa. O sea, ahí en la competencia tratas de dejarlo al 100%, pero es tanta la presión del tiempo, en mi caso herramienta que no había usado, que me sentía un poco más nervioso, me sentía como apresurado. Y luego aparte, pareciera que 90 minutos es mucho tiempo, pero es hora y media que se te pasa rapidísimo, se te pasa muy rápido y tienes todo el tiempo el reloj enfrente de ti. Y te digo, los últimos minutos el juez se me puso con el cronómetro enfrente de mí, los 10 segundos, y ahí dejé de golpear con el martillo, porque la bolladura del riel, la parte de alta, fue el último y ese fue en el que me sentía más seguro. Y fueron 18 minutos para dejarlo con un muy buen resultado. Voy a ver si puedo poner esto en algún video después, descargarlo y ponerlo en YouTube o en Facebook. Y voy a tratar de buscar los que tienes tú, si me das permiso, de usar las imágenes que tienes, de mostrar la profundidad de lo que dices, sobre lo que estás comentando, que se puede ver las herramientas que estabas usando, que no eran tuyas, e incluso también esto que dices, porque me sorprendió eso, lo clavado que estaban los de la aleta delantera, o guardabarros, o, me dices, ¿qué se dice en México? Son las salpicaderas. Salpicaderas. Entonces eso me sorprendió mucho, y sí, creo que además muestras tú en tu video, cuando cargan la pistola esa con los bares de aire, entonces hacen todo parejo, y se notan los golpes, son parejos. Eso también se nota. Y sí, luego espero poder conseguir eso, de dejar este video y ponerlo. Y con suerte este loto anterior también. Pero lo que me queda dando vueltas ahora en la cabeza es de cómo nos pasa, de que de golpe me contabas antes de que quizás una vez por mes, dos veces por mes, te preguntaban si ibas a cursos, y ahora 30 en una semana ya te preguntan si ibas a cursos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que te parece hasta a ti? Es como que me has dicho, cuéntame. Sí, es que, bueno, o sea, normalmente la gente, pues, está buscando, o sea, gente, yo creo que a todos nos pasa igual. O sea, alguna persona le dieron una bolladura en su carro, entonces busca cómo se reparan, y cuando encuentran dicen, la mayoría de los clientes que siempre llegan tienen un poco de, como que tienen la expectativa baja de que no se va a reparar. O sea, siempre llegan como incrédulos. O sea, siempre llegan diciendo, ay, pues mira, si lo puedes arreglar, y si no, pues ya lo voy a mandar a pintar. Entonces, cuando ven que lo arreglas, o sea, siempre se sorprenden mucho. Entonces, creo que a mí me pasó, o sea, siempre el interés del oficio te nace de ahí, que a ti te arreglaron un golpe, y tú con tus propios ojos viste cómo fue el antes y el después. Entonces, me ha llamado gente, yo ni en Instagram ni en Facebook, en ningún lugar tengo información de que doy cursos. Pero de todos modos la gente me marca por teléfono, y me dicen, hola, ¿qué tal? Oye, quiero pedir información de los cursos. Y yo les digo, no, es que yo no doy cursos. Ah, ok, pero, o sea, ¿cuándo van a dar? Y yo, no, ahorita no, no doy cursos. Ah, ok, bueno, gracias. Entonces, me escribían a lo mejor una vez cada dos o tres meses, más o menos. O sea, sí, oye, pues, no das cursos, no das cursos, no. Y ahorita, apenas hoy que se cumplieron ocho días de que gané el cuarto lugar, me han escrito como 30 personas. O sea, así de que, oye, necesito saber si das cursos, no sé qué. Unos lo toman a bien, porque también en algunos, o sea, me han llamado también por teléfono y les digo, mira, es que honestamente yo creo que en una semana no vas a aprender. Entonces, no tengo ahorita ni el tiempo ni el suficiente espacio para poder hacer un curso, como debería ser en meses, en cuatro meses, en seis meses. Entonces, pues, discúlpame, pero ahorita no estoy dando cursos. Y ya me dicen, ah, ok, bueno, gracias. Pero hay gente que sí, como que te mandan un mensaje, les dices que no estás dando cursos ni nada, y pues simplemente ya no te contestan, o como que lo toman a mal, como que lo toman como diciendo, uh, ya, ya se cree de otro nivel y ya, ya no te va a querer enseñar, ¿no? Entonces, eso es lo que también, pues, creo que se malinterpreta un poco, porque no les quieres dar el curso, no por mala onda, sino porque, siendo muy honestos, en una semana no va a aprender nada y no quiero traer a la persona atrás de mí todos los días, mandándome mensajes, oye, no puedo sacar el golpe, oye, no puedo hacerlo, no puedo, no me puede quedar bien. Entonces, eso, eso es como lo que yo, es algo muy personal y algo como que, como digo, o sea, yo quiero tener mi conciencia tranquila de que no le vendí una idea falsa a alguien. Claro. Entonces, ¿por qué no? Yo lo que, lo que es como, la política está pasando, de, se arma una grieta, que le dicen en la Argentina, es una separación, no sé si le usan el término, una separación de lo bien y lo mal, estos son buenos, otros malos, y se busca separar. Ahora, últimamente, es difícil estar en el medio de, o sea, yo por confrontar estoy en el medio de una persona que da cursos masivamente, y se sienten muy tocados cada vez que dio cursos, se sienten muy tocados ellos, y hay otros que da cursos que dio muy masivo en muy poco tiempo, no se sienten tocados, es una cara de piedra total, que ignora a todo el mundo, pero fue que masivamente dio lo que el otro dio en 10 años, este lo dio en un año, online. Y estoy teniendo mucho contacto con 70 o 40 chicos que salieron, o estuvieron en ese curso online, y que me pregunto yo si son, que los que todavía siguen intentando, y algunos llegarán a aprender, porque algunos tienen más constancia que otros, y las circunstancias pueden dar, que en España puedan avanzar. Y está bien, lo más que se está haciendo una grieta muy grande, entre, una separación muy grande entre los que tienen años, y estos chicos nuevos, que ya salieron del mercado, llamándose varilleros, y yo en lo que puedo ayudar a orientarlos para que no hagan cosas mal, lo intento. Pero a la vez, ellos incluso exigen, sin querer inconscientemente o queriendo, o sea, buscan, y cuando no puedes darle más conocimiento, porque el conocimiento es presencial, y el tiempo no hay otra cosa, cuando no puedes darle nada más que eso, es como que se le complica, y empieza la tensión, no, el que le dio el curso le dice, yo te dije que estos que tienen años, yo soy el que les vengo a enseñar, y yo soy el que les estoy enseñando, y los demás son malos. Y se hace esta separación, y la bronca, claro, no están aprendiendo bien con él, y la culpa nos da a ensayársela a él, o a ellos mismos, su frustración, o echártela a ti, porque, claro, llevas años con esto, y no quieres mostrar lo que es el oficio, no quieres decir, y no, el oficio es tiempo, no hay otra cosa. Exactamente. Sí, exactamente. O sea, es que es bien difícil, o sea, o sea, lo que más trato de explicarle yo a la gente que quiere tomar el curso de una semana, o incluso, no sé, diez días, es que yo creo que lo difícil es explicarles eso, o sea, que hay tanta variedad, tantas situaciones en las que te vas a enfrentar, que es muy difícil que nos pongamos a revisar todas y cada una, o sea, tendrías que saturarlo de información a la persona, para que... Se satura, justamente. Exacto, o sea, entonces es imposible. ¿Por qué? No avanza, o sea, porque cuando estás asimilando... toma mi conocimiento, toma. Exacto, no, 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 porque cuando yo creo que está asimilando, como le explicaste con las chupetas, o sea, con las fichas, todavía no lo entiende, y a lo mejor todavía no capta muy bien, como le dices que vuelva a hundir un poco, que vuelva a abrir la bolladura, que vuelva a sacar, que el silicón a veces se quede un poco más fuerte, que a veces necesitas que pegue un poco más duro, que a veces quieres que no jale tan fuerte, entonces, ¿por qué hay diferente tipo de fichas? ¿Por qué hay diferentes tipos de punta de varillas? Entonces, todo eso, todo eso, todo eso, digo, pues es imposible, o sea, si lo quieres realmente enseñar bien, tendría que ser como todo, o sea, cuando igual estudias una carrera, pues igual, o sea, no te saturan con todo, de un inicio, o sea, te empiezan a explicar, te empiezan a decir por qué, te empiezas a familiarizar, empiezas a relacionar unas cosas con la otra, entonces, cuando ya entiendes lo básico, ahora vamos al siguiente paso, ahora vas a entender por qué una bolladura un poco más aguda va a ser más difícil, porque entonces el aluminio lo vas a trabajar diferente que el acero, entonces, todo eso, todo eso, todo eso, pues es estar atrás de alguien, o sea, es estarle diciendo, y lo que dices de los cursos en línea, pues yo obviamente digo, pues respeto la gente que da los cursos, los cursos y todo, y la gente que los quiere tomar, pero es que, o sea, yo digo, si yo creo que lo ideal sería, que teniendo la lámpara así, y estar 20 centímetros de la bolladura, explicándole cómo tienes que golpearlo, en un curso en línea, cómo le explicas eso a la gente, o sea, a lo mejor, lo va a ver, o sea, lo va a ver, pero explicarlo va a ser difícil. No sé si hicieron eso contigo, pero digamos, el momento a mí, que yo realmente ya avancé, o sea, porque llegaba cinco, tres meses, y viendo, y sí, pero me faltaba precisión, empujaba donde no tenía que empujar, y tienes, hasta que no me tomó la mano una persona, y me empujó, y me mostró la presión, y la ubicación, y cómo ubicar la punta exactamente, ¿cuántas veces pasa? Pasaba, o por suerte ya no, estar viendo lo que mueve, teóricamente la bolladura, pero cuando ves, realmente estás a cinco centímetros, tres centímetros, o sea, eso es lo que nos pasa, a menos que estemos con el teléfono, la mujer, y no sé qué, y ahí está, pero ya no nos pasa, ya llegamos con la palanca directamente al punto, que necesitamos reparar. Exactamente, y eso era lo que decíamos hace ratito, o sea, o sea, esa es mi percepción, que la gente que quiera aprender este oficio, es porque lo vieron en alguna ocasión, la persona que se dedica a esto, pues, creo que tenemos el talento para hacerlo, entonces el talento yo lo traduzco así, como que es algo que lo haces ver fácil, pero no lo es, entonces, cuando lo ven lo fácil que es, como que dicen, ah, o sea, está muy fácil hacerlo eso, o sea, como que, pues, entonces yo también lo puedo aprender, entonces ahí tienes la opción dos, y ya es cuestión de ética de cada técnico, que puede decir, o puedes aprovechar el momento para decirle a la persona, si te interesa aprender, yo te enseño, te cobro tanto, o puedes decirle, pues es que se ve fácil, pero no es fácil aprenderlo a hacer, o sea, lo hago ver fácil, es muy diferente, pero, ahí ya es cuestión personal de cada quien, o sea, tú decides, no les creen muchas veces, la gente, como es fácil poner, escribir, y dice, curso, aprende, aprende, es más fácil de lo que pensás, y tú le estás diciendo que no, tú eres el mentiroso, porque todo el mundo está diciendo que es fácil, todo el mundo, que se expone, el hecho es que necesitamos más gente como tú, y que se exponga, porque yo tengo muchísima gente que dice lo que estamos diciendo, estamos hablando de una gran cantidad, pero la exposición de lo que cuesta, o sea, de hecho, con el nerviosismo y la duda de conectarnos, cómo nos conectamos hoy, si se va a guardar este video o no, y todas esas cosas que los otros están generando un sistema para captar dinero, y todos están enfocados 100% en esto, nosotros estamos enfocados en trabajar, en ser honestos, tenemos dudas, si está bien, si está mal, y qué pensará este de lo que decimos, qué pensará el otro de lo que hacemos, en cambio el que está queriendo hacer dinero con vender cursos, hablando mal y pronto, se caga en todo, y dice, estás la mía, tengo que hacer dinero con esto, y nada más, o sea, eso es lo que nos está pasando, y yo estoy muy, muy agradecido contigo por el ejemplo, y sos la primera persona con la que hacemos esto, de tener un video que hago, y me alegra mucho porque es la idea esta, conectarnos en el mundo, y empezar a darle valor al oficio a otros niveles, y exponer gente de trabajo, de honestidad, de valor, que en tu caso ya estás capacitado, eres abogado, estás, pero el que no, no digo que se hagan abogados, pero sí que, porque de hecho hay que, yo ahora mismo estoy capacitándome con las normas a distintos niveles, y parece que hablas otro idioma, o sea, porque claro, las empresas te usan y te abusan, también porque tenemos miles de problemas en distintos sistemas, en distintos niveles, los seguros, porque nosotros estamos, ¿qué saben? ¿Quién eres tú? ¿Qué les das? Tú eres un trabajador, pero atrás tuyo, ¿qué hay? Bueno, en tu caso ya tienes un titulazo, cuarto lugar en el MTE, y yo, bueno, nada, estoy con un grupo asociado, de que estamos ahí, algo básico certificado, pero es un futuro, avalándonos con normas ISO, avalándonos con otro tipo de normas, diciendo que podemos mantener la calidad de fábrica de un vehículo, que lo hacemos, y lo hacíamos, muchos técnicos hace muchos años, poder demostrarlo que somos capaces, avalados, ¿por qué? ¿por qué conocimiento? Bueno, ¿cuándo sabes que aquí está craqueada la pintura? Bueno, ya ahí, bueno, esto disculpa, le avisarás al cliente que preparaste el coche, esto mandará a pintar, pues ya está roto, entonces es, con un tema de honestidad, o sea, vos perderás esa pieza, pero, pero en el medio están, las grandes aseguradoras, y un montón de personas, así como los que están queriendo hacer dinero con, con los cursos, hay otros que están queriendo hacer dinero con, el capital humano que genera, una persona técnica, o no técnica, o más o menos, en el medio, tenemos tantos problemas, pero, tenemos mucha, bueno, lo bueno es que todavía el trabajo va bien, y lo podemos, con sus altos y bajos, pero, pero podemos, podemos hacer muchísimo, o sea, yo estoy, estoy muy, muy agradecido de, de estar, compartir, compartir, compartirlo contigo, la verdad, no, al contrario, al contrario, al contrario, porque también, digo, pues yo creo que la mayoría de la gente que, que te conoce, pues sabe de, de tu podcast, de, me imagino que también en Argentina, como hay, muchos que se dedican a dar cursos y todo, y tú en Argentina, eh, animándote a, a explicarlo, a exponerlo en un podcast, en decir, es que los cursos acabó yo, son, muy difíciles de que vayan a lograr, a excepción de que una persona sea alguien, no sé, un erudito, una persona que sea muy capaz, y que en una semana se enseñó a ser un técnico, que yo creo que hasta el momento no lo ha habido, pero, es bien importante eso, y pues no, hombre, al contrario, yo me siento muy agradecido que, que te hayas tomado un tiempo de hablar conmigo, porque para allá, allá contigo, que son ya casi las, 10, 11 de la noche, 11 de la noche, sí, no, no manches, y con bastante carga de trabajo que tienes, y que te diste el tiempo de hablarme, al contrario, yo estoy muy agradecido contigo, Jair, muchas gracias. No, no hay por qué, pero sí, yo estoy, vamos a tratar de, de, de ver que esto ya se ha grabado, y si no, tratamos de hacerlo de vuelta, ya lo bueno, que ya rompimos un poco el, el, la duda, el temor, la inseguridad de estar hablando en vivo, o sea, que hasta ahora, salgo alguno, hasta ahora, uno que dijo mentiroso, después todos saludos y buena gente, este, así que, y aunque fueran 100 que están diciendo que son mentirosos, no importa, porque sabemos que esos 100 son personas que no saben igualmente lo que es, en comparación de los miles que saben lo que puede ser servicio, y quieren que mejore, este, así que yo, no sé, si, no sé si le preguntaré a alguien que si quiere hacer una pregunta, en los comentarios, si quieres esperar, y si no, si tú quieres hablar de lo específico, sacar algún tema, relucir, algo que, pues, pues no sé, o sea, principalmente, o sea, me gustó los temas que tocamos, porque uno es eso, importante, que a lo mejor, eh, uno, este, no hay tanta presencia latina, en estos shows, una, porque yo creo que igual, lo que, lo que platicamos, o sea, venden muchísima herramienta, si tú vas a comprarte la herramienta, pues, te vas a evitar el envío de cada una, por la paquetería de cada empresa, ahí puedes comprarlas todas, y te las puedes traer, claro que implica, el gasto del avión, el hotel, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de todo eso, está lo bonito de vivir la experiencia de participar, es, si te gusta la adrenalina, y todo, lo recomiendo mucho, bastante, entonces, algo también importante señalar, que si se quieren sentir un poco menos presionado, en el evento de Orlando, que es en enero, finales de enero del próximo año, es solamente una abolladura, en vez de tres, creo que es igual con el Air Canyon, con este que miden las libras, entonces van a dañar la abolladura, pero tienes que reparar una abolladura, y con un rango más de tiempo, entonces creo que no hay tanta presión, entonces igual, no sé si se animan a ir o algo, pues estaría buenísimo, o sea, no me gustaría mucho eso, que cada vez, o sea, porque mira, algo bien importante, que también no te había platicado, es que hace dos años, cuando yo fui, yo fui solo, o sea, yo me animé a ir solo, no sabía de nadie de México, que fuera a ir, y entonces, pues yo veía a la gente, no sabía con quién platicar, porque aparte, entiendo bien el inglés, pero no, no lo hablo mucho, y como que aparte, esa confianza de soltarte, y hablar de todo con los demás, como que siempre, es algo que me ofusca un poco, pero cuando, ahí justo conocí a Paul, a mi amigo, con el que también fui este año, porque yo vi a una persona, que contestó su teléfono, y la escuché hablar en español, y dije, ay va, un latino, entonces me acerqué a platicar con él, y casualmente pasó Paul, y Paul se acercó a platicar con nosotros, entonces dije, bueno, ya conocí a alguien que habla español, ya sé con quién hablar, entonces eso sí realmente es una frustración, hay un poquito que dice, ay güey, entonces este año, lo sentí completamente diferente, porque bueno, de entrada ya iba con Paul, con Héctor, que son dos muy buenos amigos, que íbamos platicando en español, después, yo con mis redes sociales, en Instagram, tengo casi, un poquito más de dos años, entonces, ya por el logo, José Luis, un amigo que creo que hace ratito estaba conectado, él se acercó, y me dijo, PDR México, yo te sigo en Instagram, no sé qué, y él es también de México, pero también radica en California, entonces también se acercó a hablar él, después otra persona, que se llama Raúl, que también es de Guadalajara, pero vive en Estados Unidos, también nos reconoció, ya nos habíamos mandado mensajes por Instagram, y entonces ya éramos, entonces cuando, cuando nos decidíamos apuntar a hablar español, ya éramos, siete, ocho personas hablando español, a diferencia de hace dos años, que yo solamente estaba buscando con quién platicar, entonces creo que, si eso le abría la puerta a gente de Latinoamérica, que quiera viajar a Orlando, o a Las Vegas, y nos reconocen, y nos ven, y todo, de verdad, son bienvenidos, o sea, es como muy padre ver, que a lo mejor la situación que yo estaba hace dos años, de no saber con quién llegar, a platicar, saber que vamos a estar haciendo presencia, y que llegan, y que nos podemos platicar, y hablamos nosotros, este, ves que los rusos, también ellos llegan, está una empresa que se llama, y están en el grupo, y eso, ahí están en su grupo, y ellos hablan perfectamente también, y cuando tratan de hablar, pues también hablan con su inglés, este, y se dan a entender, entonces eso es lo que está buenísimo, ¿no? Eso es lo que creo que está más padre. Sí, ahí, bueno, uno hace una pregunta, ¿dónde se pueden enterar, para dónde hacen los eventos, las fechas de los eventos de Estados Unidos? Ah, ok, pues mira, yo sigo en redes sociales, en Facebook, y en Instagram, o en su página web, es Mobile Tech Expo, se escribe en Mobile Tech Expo, ahí aparecen las fechas, ahí aparece, cómo van a ser los, los Education Days, que es el jueves, o sea, normalmente, porque siempre el evento es jueves, viernes y sábado, entonces el jueves es un día de pláticas, de marketing, de presentación de herramientas, de todo, el viernes y el sábado, ya es el show, y es la entrada a las competencias, entonces en la página de internet, fue donde yo registré mi entrada, para entrar al show, para entrar a las pláticas, te dan una playera conmemorativa, etcétera, etcétera, y faltando como, ¿qué fue? Faltando como un mes y medio, se abrieron las inscripciones, para los 10 trials, y ahí es donde ya te metes, creo que la inscripción costó, aproximadamente 100 dólares, más o menos, y este, y ya, son 100 dólares lo que te cuesta participar, para competir, por las tres apoyaduras, son 100 dólares, el de Orlando, no sé, porque ese no, te digo que apenas, si participo en enero, sería la primera vez, que participaría en Orlando, y de ese, me imagino que, sí, estoy pensando, ese también sería a lo mejor, aproximadamente 100 dólares, me imagino la inscripción, creo que de ese también, ya están los precios, y es más o menos igual, está aproximadamente, en 100 dólares, la entrada al show, y todo, y aparte te digo, esa parte es la entrada, de la competencia, y este, y si quieren iniciar, y sentir un poquito menos de presión, sería Orlando, mi recomendación, menos presión, que la llegas. Sí, 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 ya te digo, yo voy a tratar de, de grabar, este, esto, y poner lo que son esos golpes, porque son, asustan esos golpes, en las aletas, en el, en el, en el salpicadero, este, es, tío, perfecto, que tener eso como, tío, estar cuarto en ese evento, con ese, con esos daños, da, da, una prueba excelente, la verdad que sí, estoy contento, ya te digo, conozco muchísimos técnicos, excelentes, de gran calidad, pero, como dices tú, no lo ven, no lo saben, no les interesa, no lo consideran, porque se imaginan mil cosas, y está bueno, es como, y encima, te estás abriendo a que, vengan conmigo, vamos, o sea, está muy bueno. sí, honestamente, digo, mira, de la bola de amigos, que íbamos nosotros, yo fui el único, que se metió a participar, y de verdad, se siente muy bien, que cuando levantas un poco la vista, pues ves a tus amigos ahí, animándote, ves que están contigo, entonces, yo me imagino eso, o sea, digo, si alguien más se anima a participar, y todo, pues es estar ahí, estar ahí al pie, estar tratando de, no puedes hablarles, no puedes decirles, a lo mejor, cómo hacer la situación, pero, pero el hecho ya, de que veas que hay gente, que te está apoyando, creo que es muy importante, entonces, si se animan, y nos ven ahí, puta, con mucho gusto, los apoyamos, los, no sé, les damos recomendaciones, porque, no sé, es, ahí son bastante tips, que, que a lo mejor yo aprendí, y que no quisiera que les pasaran, entonces, lo que te comenté hace ratito, en el otro video, que yo me inscribí, iba a participar el viernes, por cuestión de nervios, que dije, no, mejor prefiero el viernes participar, y ya me relajo, pero también el viernes llegué, te das cuenta, que los golpes son más fuertes, y te das cuenta, que la herramienta que llevas, quizás no sea la adecuada, entonces, tienes que buscar rápido, qué haces, y entonces, toda esa presión me lo hubiera liberado, si hubiera competido en sábado, entonces, ahí fue cuando dije, ay, entonces, son tips, que me gustaría pasarles a la gente, y que no les, justamente, justamente, ahora pregunta, un chico, Juan Carlos, perdón, estamos, si las herramientas te las prestan ahí, o tienes que llevarlas, dice, y justo contabas, eso, ajá, o sea, mira, por ejemplo, lo que tengo entendido, Mario Ardila, el chavo de Colombia, él llevó todas sus herramientas, desde Colombia, viajó con ella hasta Las Vegas, entonces, todos llevan su maletín, yo utilicé también una lámpara, que me prestaron, el board, así, la de pilas, pero tus amigos, o sea, tú si llegas sin la bonita, no tienes, tienes que comprarte ahí, exacto, ahí, otro de mis amigos, Paul, compró unas herramientas, que me sirvieron en ese momento, y la utilicé, y también, eso fue buenísimo, lo único que te prestan ahí, es la lámpara, grande, esa que le llaman de pedestal, la de llantitas, ahí tienen como cuatro, cinco lámparas, de diferentes marcas, para lo mejor, con la que tú te enseñas, y yo había tomado una, para, mi idea era terminar, antes de los 90 minutos, pero terminé con el justo tiempo, pero mi idea era que si terminaba antes, iba a poner esa lámpara, para checar detalles, y ya una vez que viera los detalles, iba a trabajar, eso es lo único que te prestan, y al final también te prestan, un poquito del, del polish, que ellos te dan del compound, para que limpies ahí, unas pequeñas marquitas que dejes, pero obviamente no puedes lijar, no puedes hacer agujeritos, no puedes hacer nada de eso, tú te inscribes, y te mandan el reglamento, ¿verdad? Sí, si te inscribes, te mandan el reglamento, y ya cuando estás ahí, igual, si tienes una duda, les preguntas, ajá, porque yo pensé, yo el golpe de la puerta, ahora que te mando el video, se veía muy profundo, ese creo que es el que le ponen más, más libras al cañón de aire, con el que lo golpean, entonces yo pensé en un momento, utilizar la pistola de calor, para que la lámina, se hiciera un poco más flexible, y no puedes utilizar pistola de calor, no puedes usar el, el silicón, las fichas, no las puedes usar tampoco, en puertas, ni en el fender, en la salpicadera tampoco, solamente el club, solo es para el riel, nada más, ¿cristal laminado o no? No, 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 era cristal normal, de hecho, no estoy seguro, pero me dijeron, o sea, yo llegué y puse ahí, pero creo que me dijeron, que quitan los vidrios del carro, creo. Posiblemente, me imagino que sí, porque son tres o cuatro personas por puerta, y posiblemente, uno puede romper, exacto, y estaba, pero estaba totalmente tapizada la puerta, no estaba, ni, nada más. Estaba destapizada, y de hecho el golpe, nosotros que sabemos bien de eso, fíjate que estaba el golpe, yo entraba con la varilla, por la, por la separación de la ventana, y se sentía que estaba el, el refuerzo, como le dicen, el brace, entonces tenías que pasar un poquito más abajo del brace, y ya seguía la bolladura para trabajar, entonces eso pensaba un poco más mi varilla, y me hizo un poco más difícil trabajarla. ¿Qué, qué coche era? ¿Una Honda? No, eran Nissan Altima, los dos. Y había uno gris y uno blanco, no era medio injusto. Había uno gris y uno blanco, sí, que de hecho a mí me, así ya en la plática con los amigos, me dijeron que eso, es injusto, porque te dicen, es que el blanco disimula un poco más los detalles, pero ahí, fíjate que yo pude haber participado en el coche blanco, fue una cuestión de suerte, porque eso también es un punto importante, haz de cuenta que, cuando llegas a participar, te dicen a ti, Jair, tú escoges el horario, puedes escoger 10 de la mañana, 12, o 2 de la tarde, yo escogí 2 de la tarde, entonces antes de entrar, agarras un papelito como un sorteo de una tómbola, y sacas un papelito, entonces el papelito que tú sacaste, son las apoyaduras que te van a tocar, o sea, no elegí yo si era la primera, si era la de en medio, si era la primera de la puerta delantera, si era la puerta trasera, o si era en un carro gris, o en un carro blanco, o sea, la que te tocó, es la que te tocó, y ya. Ya, y lo que pienso igual, puede parecer injusto, pero supongo que con la luz correcta, ponen el led amarillo, y los detalles se notan, o sea, uno mirándolo, mirando como se debe, si lo dejó mal, si lo mechó, una melladura quizás puede ocultarse un poco más en un blanco, o sea, melladura decimos nosotros cuando se compactó un poquito de más con el pecker, o como le dices, el knocker, eso puede haber pasado una de las 10 que uno puede hacer, por decirlo, entre 10 se le puede escapar una, y bueno, es un 10% de algo microscópico, por así decir, parece injusto, porque lo típico, uno cuando entra a un coche blanco, no tiene, pero ahí yo creo en ese evento, con esas luces, no habría diferencia, ¿verdad? Me parece. Exacto. Sí, hubo quien sí como que no dijo, no, es que me hubiera sido justo que todos los carros hubieran sido grises, todos los carros blancos, pero... Es lo ideal, yo creo que sí, debería ser, pero por la percepción, pero sí, en definitiva no. Ahí justo nos preguntaba, disculpen que les diga a uno, y no me pongo a leerlo a las personas, preguntaba si te dejan ponerle cinta a la varilla, o sea, cinta en la punta, ¿sabes? Sí, el test tape y todo eso, sí, haz de cuenta que lo único que no te dejan, te digo, las reglas eran muy básicas, así, no puedes perforar, en la puerta no puedes hacer glue pull, no puedes hacer fichas. ¿Sabes qué dice no puedo perforar? Perforar me viene en recuerdo de personas, que... que es indispensable el taladro para ellos, no, 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 en la salpicadera, en el fender, solamente la puedes trabajar por la parte baja de la llanta, ya ves que tienen ahí una parte de plástico, la tolva, le decimos nosotros, la tolva ya ellos ya la dejan doblada, no es como que tú tengas que buscar ahí manipular, ya está hecho el acceso, cinta sí, sí, la puedes poner sin ningún problema, puedes ponerle, puedes usar diferentes puntas, puedes usar las diferentes varillas, que tú ocupes, este, igual con los knockers, porque ahí ya más bien empieza un poco la destreza tuya, porque si trabajas mal el fender con una punta que no, a lo mejor, de hecho a mí me pasó eso, o sea, yo estaba trabajando el fender con una, con el soft tip, que le llaman estas gomitas, y la gomita justo cuando estaba trabajando, se rompió un poco, y alcancé a hacer una pequeña marquita en la, en la pintura, pero no fue tan fuerte como para que haya craqueado la pintura, sino que alcancé a trabajarlo con el knocker muy bien, y pues disimulé muchísimo el, el trabajo, el, el daño que se había hecho muy mínimo, entonces, pues realmente no, no me afectó prácticamente en la calificación, solamente me hizo un poco más difícil en, en el momento. Claro, son cosas que quizás dices, pues, quizás pasas a tercero, un decir, o sea, si es algo que quedó, o sea, este, de 16 personas, ¿verdad? De 16. sí. Hola. Bien, no sé si, este, ahí alguien que hace una punta más, la verdad está, está interesante, ya me siento más, más tranquilo con esto, me va gustando, hacer un poco de esto. Esperemos que más colegas también se animen, no solo, así como tú, a charlar, y a exponer sus, o sea, yo igual, no sé si, haber hablado un par de semanas antes, hubiese sido más complicado, quizás con más timidez, ahora tienes esa cosa de, la adrenalina, o el, la emoción de estar, con este evento, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, te da, fíjate que algo de lo que me ayudó mucho, fue que, yo acabé tiempo, o sea, tiempo justo, o sea, yo acabé, y el tiempo estaba por terminarse, y no alcancé a revisar detalles, te digo, en el otro video te comentaba que, el golpe de la puerta, me llevó más de 40 minutos, 42, 43 minutos, entonces, eso, eso me metió mucha más presión, y este, entonces, ahí empezó más el nerviosismo, empezó más la adrenalina, y el golpe que me sentía más seguro de trabajar, era precisamente el del, el del riel, para trabajarlo con, con el puller, y trabajarlo con fichas, y, yo considero que de lo que mejor soy, es con el trabajar con el martillito, entonces, con el martillito, hice un muy buen trabajo, para que, se mantuviera bien, entonces, eso fue algo de lo que, me sentí seguro, y, no sé, o sea, como que, llega tanta la tensión, ahí, en ese momento, que te empiezas a desesperar un poco, pero ya, acabé, y, y, algo que me empezó a dar un poco más de tranquilidad, fue que, los, o sea, mis amigos me decían, no, muy buen trabajo, muy buen trabajo, yo les decía, pero honestamente, díganme, qué creen que fue lo que hice mal, porque yo siempre digo, entre, entre los colegas, siempre nos vamos a decir, muy buen trabajo, muy buen trabajo, pero honestamente, más de uno va a decir, híjole, pero aquí te hubieras hecho esto, te hubieras hecho lo otro, entonces, el, este Manny, que es el chavo que ganó hace dos años, él ganó el primer lugar hace dos años, bien, yo vi su golpe del riel, y él, él quedaron unos pequeños desperfectos, porque utilizó el lifter, entonces, el lifter dejó unas marcas, y eso, él así, ya no lo alcanzó a corregir, entonces, yo cuando vi que, que el trabajo de Manny, tenía esa pequeña deficiencia ahí, y después Manny se me acercó, y él te digo, él es de Honduras, él habla muy bien español, y todo, entonces, me acercó y me dijo, te felicito de verdad, hiciste muy buen trabajo, que no sé qué, entonces, ahí ya me la empecé a caer un poco, porque dije, ah, bueno, pues, dije, creo que no me fue tan mal, y este, y al día siguiente, cuando vi que Manny ganó el quinto lugar, ahí fue cuando me dio un poco más de seguridad, que dije, ay, o sea, si yo mi trabajo lo vi mejor que el de Manny, a lo mejor nomás en el riel, dije, yo creo que sí gano, y enseguida me nombran a mí, y pues ya, fue una emoción ahí, muy buena, como ves. Manny, este, hace dos años, y él es, bueno, en Honduras, estaría bueno ver si, si tiene ganas de hablar también en algún momento, y él, ¿cómo ve el tema de las capacitaciones, o su experiencia que puedes, ¿lo conocías ya, o solo? No, solamente lo conocía en Instagram, y es amigo de Paul, de mi amigo que yo lo conozco, y este, y Paul hace cuenta que, ya le había hablado alguna ocasión, de mí, de hecho Manny también es, Manny creo que él me dijo que empezó, a ser técnico desde 2014, o sea, tampoco es alguien que lleve tantos años de experiencia, él es muy bueno, y este, entonces él, yo nomás ahí, había intercambiado un par de mensajes en Instagram con él, y ya hasta el final le empecé a platicar un poco y todo, pero, pero no sé, o sea, no hemos profundizado en un tema como hablar de, de cursos, ni nada de eso, porque no, realmente no sé cómo empezó él, creo que él tomó un curso, pero con unos que se llaman Dean King, me parece, unos de Estados Unidos, creo que con ellos sí tomó un curso, pero después, por lo que me platicó Paul en alguna ocasión, es que, que él estuvo con alguien, también de la mano, al menos unos seis, ocho meses, entonces, pues ahí, tomó muchísima experiencia. Sí, sí, no sé, no, tengo, o sea, hay gente que me dice que, que es, aprendió, eh, como se dice, eh, autodidacta, una o dos personas, pero el, el tiempo es, como, más largo, eh, y, bueno, que en su capacidad, y, y supongo que además, eh, mayormente son, como que los llevan más tranquilos, uno, no lo hace de full time, sino de trabajar en una fábrica, que nada que ver con autos, sino de, de industria, y aparte hace eso ocasionalmente, con su tiempo, y a su tiempo, o sea, le ven, es rentable porque él tiene su oficio, su trabajo, y esto es un extra, entonces no se dedica, completamente a esto. Y el otro, eh, no lo voy a mencionar mucho, porque también es una persona que todavía no, no, no sabe, eh, no entiende lo que estamos haciendo, y lo ve hasta un poco mal, quizás, porque no entiende todavía a dónde vamos, o sea, y también sé que él no sabe para qué le va a tirar, si va a dar cursos o no, pero bueno, él es, dice que es cuenta, aprendió por su cuenta propia, y lo que tiene también, es vender herramientas, y entre las dos cosas, es su, pero no hace full, y solamente esto, este, lo hace bien, lo felicito, no es que, lo veo que lo hace muy bien, pero, este, los tiempos, se puede aprender solo uno, con un curso, pero luego, lo que puedes hacer en seis meses, bajo la tutela de alguien, se te va a alargar a años, o sea, o tienes que hacerlo como un segundo, eh, oficio, o una, pero es un extra, y nunca es un, y está bien, pero digamos, para el que se llama, como profesional, o busca que esto sea un, medio de vida, necesitas, ese tiempo, esa, esa, esa atención de otra persona, para realmente, decirte, si voy a hacer aletas, o, como dices, salpicadero, si voy a hacer capots, o maleteros, o si voy a hacer techos, que le dicen ustedes, la capota, si voy a hacer, eh, todas las partes del auto, tengo que saber, con la experiencia, que me dieron, donde no me metía a romper un cristal, no me metía a romper un agujero, para acceder, por un lugar, porque no tenía capacidad de entender, cómo llegar a ese punto, es tan complejo, que si no están viendo, porque a veces ni siquiera, que te estén encima, porque tú mismo me dices, o sea, estabas ahí, preparabas, lo más sencillo, pero él, te vio a guiando, no es que te, y quizás, un día entero, o sea, y ahí también está el abuso, el que da cursos, tomando mate, como, sí, acéste esto, y no lo, bueno, ahí, y no sé, entonces, es un punto, es difícil hacer un esquema, de cómo debería ser esto, cómo sistematizar la educación, de ese oficio, pero bueno, no sé si es sistematizar la educación, sino, traer la validad, para que no se desprestigie, o sea, después, si se podría crear algo, buenísimo, pero, me parece más que nada, se enfocarnos en, divulgar, difundir, informar, y en el medio, tratar de decir, bueno, certificar, categorizar, ahí como me decían, está la ARC, de, 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 tiempos del trabajo, como estamos todos, completamente, trabajando, y, y, costó hacer la comunicación, ya daremos a fin de año, supongo, cuando tengamos tiempo, porque, es, amigo de un con un amigo, y, hay que juntarse los tres para hablar, eso complica, y contigo yo ya venía hablando, y este tema que pasó la semana pasada, es lo que me impulsó, a, a que nos mandamos acá a hablar, Sí, exacto. No sé qué, qué podemos hacer, eso es lo que siempre me pregunto, pero bueno, vamos bien, lo que tú me digas, yo, eh, nada, si quieres, no sé si hay una pregunta más, quieres acotar algo, si no. Eh, no, nada, nomás aquí igual, sí, lo que decía este chavo de, es Alberto de, de Guadalajara, que podríamos tomarla en cuenta, la certificación de ARC, y de, ¿lo conoces, Isilis Alberto? Gracias, sí, también alguien que me agradece el trabajo, muchas gracias, al contrario, que se toma una molestia de ver mis trabajos, sí, este chavo es Alberto, también que te contactó hace poco en, en Guadalajara, Alberto, y este, Ah, sí, y sí, sí, de hecho, yo también estuve preguntando un poquito de, ah, mi otro amigo de Guadalajara, también manda saludos, de, ese es Paul, Paul Dent Crafters, es, ese fue mi padrino que me prestó las herramientas, incluso les decía que a él y a Héctor, si ganaba, les decía, tengo que romper mi trofeo en tres partes, y cada quien se lleva una, porque sin su herramienta no hubiera logrado, este, de la certificación ARC, también estuve preguntando, y también Héctor, justo el, mi amigo también con el que estuve allá, me comentó que, o sea, que sí, de la, lo poquito que me platicó de la certificación ARC, él la tiene, y dice que debes de tener, te hacen una cierta capacitación, creo que se llegan a transmitir en vivo también, para ver más o menos que los trabajos realmente que tú mandes, y el antes y después realmente sean tuyos, y también, hablan español, entonces también podías incluso, trabajar así con ellos, entonces también es, es interesante eso. la idea es, ¿sabes? Es difícil, crear algo, con un conjunto de gente, y, y buscar la forma de que, no quieres tampoco copiar, entonces, vas haciendo por tu cuenta, lo que crees que debe ser, y de hecho, yo aquí, estuve ahora, ahora como te decías, estoy bien bien ahí, estuve hablando hace un tiempo, con un técnico, fue certificado por, la Asociación de Técnicos de Alemania, empezó con 50 técnicos, certificados por, un conjunto de técnicos, y, DECRA, DECRA es un organismo de peritos y seguros, con conexión con seguros, y a ellos lo que le pasa es, que empezó la certificación, sale 1.800 euros, y él, cuando la empezaron, son 50 personas que la hicieron, hace como, no sé, no sé los años que llevan, pero resulta ser que hoy son 30 los certificados, van para atrás, y lo que ha pasado, él me dice, esta persona, un técnico de 12 años, señor, un señor, sabes, educado, buena persona, y me decía, fui, y a hacer la certificación este año, o el año pasado, o el anterior, no recuerdo, pero me explicaba, que fue a hacer la certificación, las normas dicen que tiene que tener, el 70% de los bollos, reparados correctamente, y él hizo el 90%, el último, 20, la última bolladura, en un borde de una puerta, que no lo pudo reparar, y no lo pudo reparar bien, o sea, lo mejoró, pero dice, bueno, no, le dijo la certificación, venite en una semana, pagás de vuelta la certificación, y te la damos, o sea, y dice, y se sintió indignado, porque lo están haciendo por dinero nomás, y me dice, no quiero, y cuando le explicaba un poco el proceso que hicimos nosotros, para conseguir la certificación de los primeros técnicos, después imaginando el conocimiento de la experiencia real, y el contacto de otra gente, de que pueda dar valor o confianza de su conocimiento, más certificados, o como te explicaba, la experiencia que haya tenido, y poder comprobar, y él ya quería ser parte de algo así, y la idea es, y me emociona ver que un alemán, porque era un alemán, valorando algo que lo estábamos haciendo nosotros, las personas de Latinoamérica, o habla hispana, porque, ya esto es, me enteré hace poco, somos como 700 millones de personas que hablan hispano, o sea, no es español, pero es planofonante, o sea, que es fonética española, por ejemplo, en África hay gente, hay colonias que eran de España, y no hablan, es español, pero ya es similar al español, yo pensé en 500 millones de personas que hablamos español, somos 700 millones, superamos a los angloparlantes, y no vamos a meternos en política, pero para mí es importante revalorizarnos todo, porque justamente, y ahí alguien que no quiere que avancemos, y nos tiene ignorantes, y nos tiene, nosotros no busquemos el enemigo, pero bueno, busquemos de capacitarnos, juntarnos, unirnos, y hablar, para mejorar, porque lo que podemos hacer como comunidad de habla hispana, es enorme, y podemos conseguir muchísimo, la verdad que a distintos niveles, eso es lo que estoy encantado con lo que has hecho, y lo que quieres hacer cuando me hablas de juntar gente, para ver quién quiere ir ahora en enero, nuevamente, hazte un grupo de cosas para ver quién quiere ir, de whatsapp, de facebook, o algo para decir que organizar un nuevo, exacto, sí, pues mira, o sea, a lo mejor aquí lo importante es eso, que ya he ido dos años al INPI, ya más o menos sé bien, ya sé perfectamente la ubicación del hotel, todo, entonces, si alguien tiene dudas, y todo, con toda confianza me pueda mandar un mensaje, me puedan preguntar qué dudas tienen, si algo no comentamos aquí, y se quedaron con la duda, en qué fechas vamos, cuándo vamos a volver a ir, si Dios quiere, voy a Orlando, y si Dios quiere, voy a, seguro a Las Vegas el siguiente año, entonces, si nos ven, y nos juntamos más, pues qué mejor, estaría buenísimo, que seamos más los que nos podamos juntar, sí, con toda confianza que nos pregunten. Perfecto, yo encantado, y mil gracias, o sea, creo que podemos ir salvando, si queda algo para decir, dilo, sin miedo, y si no, hablando. No, pues nada, digo, al contrario, muchas gracias a ti también, que es bien importante que también, señalar que tienes tu podcast, ahí yo lo escuché en Spotify, YouTube, creo que también está, ¿verdad? En varias plataformas, entonces, yo se los recomiendo mucho, que lo escuchen, y que pongan atención a todos los temas, porque son bien, bien importantes, a todos los que nos gusta todo esto, y creo que no hay muchos podcasts en español, que hablen de, se acabó. No, no, no hay, por eso, en el primer podcast, el primer y único, pero ya después, esperando a que haya más, hasta ahora no hay, esperemos que haya, y de los buenos, pronto, y sí, están en Spotify, Evox, Apple Podcast, y en YouTube, los subo también, algunos videos, u otros cosas, y eso los paso el audio a veces, a los podcasts, así que, bien, voy a tratar de grabar esto, espero que se acuerde, hay que tener cuidado en que hago, a ver, así que mil gracias, voy a tocar botoncitos acá, a ver si llego a guardarlo, creo que no, ahora le puedes corte, ahí está, gracias, muchas gracias a todos, gracias, pues ahí estamos, un abrazo, y te mando los videos, por whatsapp de los golpes, y todo, por si los quieres hacer, sí, 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 perfecto, gracias, gracias, saludos a todos, bye, gracias, nuevamente, saludos.